Cumbia, para todo New York, para Piura, Suyana, Talara, Tumpes Con amor se recordar, o también va a llorar ¡Eh, eh! ¡Qué tristeza! Hoy es el día, el día de mi cumpleaños Todo me felicita, y tú no estás presente ¡Qué pena! ¿Dónde estás amor? Y pensar que es este día, de tristeza para mí Todos ríen, todos cantan, para mi felicidad Yo me quedo muy callado, con mi cerveza en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás amor? ¡Eh, pa! Y pensar que es este día, de tristeza para mí Todos ríen, todos bailan, para mi felicidad Yo me quedo muy callado, con mi trago en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Vamos César Acompáñame en mi dolor Acompáñame en mi dolor Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Dónde estás? Un saludo Gracias por ver el video.